De nuevo, aquí con un video de electrónica solidaridad. Aquí tenemos una pantalla Heinzen, del modelo 2000, es una serie LC-DTV digital convencional, de las que no son el mar. Es este modelo del año de abril del 2015. El conflicto que trae esta pantalla vamos a suponer o ver o comentarles que me está marcando o está haciendo imagen negativa. Yo no tengo control pero déjenme enlazales este. El modo enlace para esta marca, como ya lo tenemos a la mano, vamos a darle stand-by y ponemos 0.1.29. Como ven, ahí está propagando el LED, aquí ya prendí la pantalla. El conflicto que trae esta pantalla es que está poniendo imagen negativa. Venía por ese conflicto. Aquí ya hay otra, yo le quité lo que fue el voltaje en el pin número 10, el 3.3, y le puse una resistencia de 1 ohms y me seguí marcando el conflicto. Probablemente la tarjeta ya traiga detalle. Aquí ya hice dos pruebas. Aquí el cliente o el propietario de esta pantalla me comentó que si no se podía hacer smart adaptándole otra tarjeta. Aquí la ventaja es que en las pruebas que hemos hecho anteriormente sí se puede. Aquí nada más hay que buscar una tarjeta que traiga lo que es el conector HD. HD normal de 31 pines. Para ver si hay suerte de que nos aviente en modo normal lo que es la imagen, imagen positiva. Y que nos aviente el modo de pantalla que no está inversa, más que nada que esté a su lado. Como ven, ahí la pantalla tiene imagen negativa, pero aquí me comentan que no quieren ya una pantalla normal, que la quieren Android o Smart. Aquí vamos a tratar de comprarle una tarjeta que viene siendo esta. Aquí le voy a comprar esta, esta es una tarjeta más reciente. Es una tarjeta que trae el mismo conector de 32 pines, como ven. Es igual. Y esta tarjeta pues es una reciente. Esta ya viene todo en uno. Con fuente integrada y la principal. Vamos a tratar de hacer el acoplamiento aquí. Por ejemplo, aquí lo que es muy indispensable, saber qué voltaje levanta esta. Esta fue, porque esta trae fuente y trae tarjeta. Esa es la tarjeta de fuente. Entonces, esta trae un voltaje inferior a 200 voltios, lo que es la salida de corriente LED. Pero para no hacer un muy largo video, vamos a hacer la acoplación. Como les comento, esta pantalla ya está muy atrasada lo que es el sistema. De hecho, ya no se actualiza. Y bueno, no se deja de actualizar, sino que es normal digital. Vamos a hacer el acoplamiento y ahorita continuamos con el video. Miren, aquí es muy importante, antes de tener en un lugar que no se mueva la tarjeta, que vaya bien a lo que es el conector de 32 pines a la placa base de la TECOM. Que no se nos doble mucho lo que, cuando estamos en las pruebas, los flexibles de la TECOM a lo que es el display. Como ven, aquí es muy interesante observar que está ya lo que es el conector de lo que es el LVDS a la terminal de la TECOM, lo que es el conector de lo que es el conector. Aquí como ven ya la tengo conectada, ahí la tenemos ya lo que es este, lo que es la prueba, bueno, la conexión. Aquí vamos a prenderla. Aquí voy a tomar yo una referencia más que nada, como aquí tengo conectorio, el LVDS de la tarjeta original, que es de la Hensen. Pero voy a dejar el modo de encendido para prender lo que son las luces. Vamos a prenderla. Como ven, ahí está prendiendo. Más que nada esto lo hago para que me aviente la iluminación, lo que es la pantalla. Ahí está prendida. Vamos a ver. Ahí está prendida, como ven. Allí está aventando ya luz. Vamos a prenderla, la tarjeta que acople, que es esta. Esta es una tarjeta un poquito más reciente como les comento, es una tarjeta Android. Aquí ya hacemos para ver las aplicaciones de Netflix, YouTube, y las que se pueden descargar por medio de la aplicación de Play Store. Aquí ya sin hacer más largo de video, vamos a prenderla. Aquí le voy a dar Power. Ahí está prendiendo, como ven. Ahí prende la pantalla, lo que es con una imagen positiva. Es una aquí a visión, Android. Vamos a esperar que entre el sistema. Ahí está entrando. Ahora vamos a lanzar el control con la combinación para la tarjeta, para ver cómo nos abren las aplicaciones. Aquí vamos a conectarle para no poner la extensión de la IP por medio de Wi-Fi inalámbrico. Vamos a hacerlo más rápido con el cable. Es el cable de red, internet. Lo ponemos al módulo de red. Que viene siendo aquí. Vamos a ver si podemos así, sin hacer tanta presión. Vamos a ver si no muevo mucho la tarjeta, o denme la oportunidad. Además de ponerlo así poquito. Ahí ya entró. Ahí disculpenme. A ver, voy a mover la cámara para otro lado. Vamos a ver, aquí ya tenemos red, como ven. Ahí se ve el módulo ya con la hora de ahora. La hora, la fecha y el día y el mes. Como ven, ahí está lo que es la red. La tarjeta y la internet. Vamos a ahora abrir la aplicación. Por ejemplo, la que más abrimos, pues siempre el primero es el YouTube. Déjenme hago el enlace. El enlace de lo que es el control, vamos a ver. Aquí le damos a Standby. Le damos 0, 2, 19. Aquí ya no se enlazó. Vamos a darle más. Como ven, ahí el control ya está dando, ya está, el control, perdón, ya está dando función. Vamos a la aplicación de, como ven. Aquí ya estoy dando la función del control hacia el sensor. Y aquí en la pantalla ya me responde. En lo que es este movimiento. Vamos a darle, vamos a buscar el navegador. Vamos a buscar aplicaciones. Vamos a buscar aplicaciones. Como ven. Ahí está el YouTube. Ahí está abriendo normalmente. Como ven, abre rápidamente la tarjeta si es compatible para lo que es este, el formato de lo que es el internet. Más que nada para lo que es lo que se copa ahorita, ¿verdad? Ahí me está pidiendo cuenta. Vamos a ver si podemos. Déjenme, déjenme le pongo la cuenta y ahorita continuamos con el video. Miren, aquí continuando con el video, este, ya hicimos lo que fue el enlace de red, la aplicación, bueno, lo que es este, instalación de cuenta para que nos pudiera descargar la aplicación por medio del Play Store. Ya ven que es Android, la tarjeta. Aquí ya está instalado lo que es el YouTube. Ahora vamos a abrir una página para ver cómo nos corre lo que es el YouTube. Aquí tengo yo mi página de YouTube, vamos a abrirla. Como ven. La aplicación, pues sí, corre como debe de ser. Como ven, ahí sale lo que es el anuncio y lo corre rápido. Le damos a omitir. Y lo que es ya el video, pues entra rápido. Prácticamente, esta pantalla, pues la volvemos a revivir con un sistema más actualizado. Bueno amigos, esta fue la aplicación que le hicimos. De una tarjeta, de una pantalla que estaba instalada por el display. Aquí ya nomás nos quedaría acoplar lo que es este, el sensor, la botonera. Acomodar la tarjeta, quitar la que tiene y acomodar bien lo que es el display en la base de dentro de lo que es la carcasa. Espero que este video les haya hecho útil. Hasta pronto, con un video. Adiós. Adiós. Adiós.